que el señor le bendiga este es el día 210 de nuestra lectura bíblica en un año isaías capítulo 2 lo que vio isaías hijo de amos acerca de judá y de jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de jehová a la casa de dios de jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de sión saldrá la ley y de jerusalén la palabra de jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra venid o casa de jacob y caminaremos a la luz de jehová ciertamente tú has dejado tu pueblo la casa de jacob porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros su tierra está llena de plata y oro sus tesoros no tienen fin también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdones métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia temible de jehová y del resplandor de su majestad la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y jehová sólo será exaltado en aquel día porque día de jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido sobre todos los cedros del líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de bazán sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte sobre todas las naves de tarsis y sobre todas las pinturas preciadas la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y sólo jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que hicieron para que adorase y se meterá en la hendidura de las rocas en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz porque de qué es el estimado isaías capítulo 3 porque aquí que el señor jehová de los ejércitos quita de jerusalén y de judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta el adivino y el anciano el capitán de 50 y el hombre de respeto el consejero el artífice excelente y hábil orador y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores y el pueblo se hará violencia unos a otros cada cual contra su vecino el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere tú eres vestido tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina él jurará aquel día diciendo no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir no me hagáis príncipe del pueblo pues arruinada está jerusalén y judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra jehová para irritar los ojos de su majestad la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos hay del impío mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas que pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres dice el señor jehová de los ejércitos asimismo dice jehová por cuanto las hijas de sión se ensobervecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo son con los pies por tanto el señor raerá la cabeza de las hijas de sión y jehová descubrirá sus vergüenzas aquel día quitará el señor el atavío del calzado las redesías las lunetas los collares los pendientes los brazaletes las cofias los atavíos de las piernas los partidores del pelo los pomitos de olor y los zarcillos los anillos y los joyeles de las narices las ropas de gala los mantoncillos los velos las bolsas los espejos el lino fino las gazas y los tocados y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en la tierra isaías capítulo 4 echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente permítanos llevar tu nombre quita nuestro oprobio en aquel tiempo el renuevo de jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de israel y acontecerá que el que quedara en sion y el que fuere dejado en jerusalén será llamado santo todos los que en jerusalén estén registrados entre los vivientes cuando el señor lave las inmundicias de las hijas de sion y limpia la sangre de jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio con espíritu de devastación y creará jehová sobre toda la morada del monte de sion y sobre los lugares de sus convicciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá un docel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero